Buscando una señal en medio de la nada Agoté mis recursos y no funcionó Sin saber qué hacer, sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor, sentía mía Sin saber qué hacer, me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Pudiéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me impundí aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo pura Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Pudiéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me impundí aliento y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo dudas Lléname de ti Yo quiero más Más de tu paz Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que solo dudas Solo dudas Tú me das la paz Tú me das la paz Tú me das la paz Gracias por ver el video.